El 9 de julio de 1992, el que fuera el convento de Santa Inés en la calle de Moneda, se transformó en el recinto que albergaría la obra y colección de una de las figuras centrales del movimiento plástico mexicano, denominado La Ruptura. El Museo José Luis Cuevas, con demorosos 25 años de existencia, en medio del luto que embarga la comunidad cultural por el reciente fallecimiento de su fundador. Como saben, José Luis Cuevas se propuso, y en gran medida lo logró, desacralizar la cultura. La Infante Regla de los años 70, 60, junto con un notable grupo de artistas jóvenes, talentosos y creativos como él, dio nuevos rumbos a nuestra plástica mexicana. Ruptura o apertura, como quiera que se le llame, la década de los 60 sería inexplicable si estos jóvenes que supieron leer los signos de su tiempo y enfrentarse a lo establecido, y con castas, seguros de sí mismos, propositivos, se hicieron huir. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, en representación de la Secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, presentó la exposición José Luis Cuevas y su colección a 25 años. La exposición conmemorativa de los 25 años del Museo José Luis Cuevas ofrece además de un reencuentro de las etapas más significativas de la carrera del maestro una ontología de la plástica realizada en América Latina a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Son piezas que reunieron hasta lograr una colección que ya era necesario resguardar y difundir como lo es, un testimonio de la creación de nuestro continente. El secretario de Cultura capitalino agradeció la presencia de Mariana, María José y Jimena, hijas de José Luis Cuevas, y refrendó la celebración de la vida del creador plástico y el compromiso para preservar su obra. Tenemos una responsabilidad entre todos, la responsabilidad de resguardar su obra, de protegerla, de difundirla, de hacerla un bien común. José Luis Cuevas donó al pueblo de México 1.800 piezas para este museo. Dijo, basta de arte oficial. Hay que liberar al arte de las ideologías, de los corsés, del nacionalismo como una forma de encarcelarnos en paredes simbólicas. La exposición conmemorativa está compuesta por dos núcleos. La obra del maestro José Luis Cuevas está representada por aproximadamente 60 piezas y los artistas latinoamericanos están representados con un aproximado de 50 piezas. Del maestro Cuevas están representados varios momentos de su producción, los años 40, 50, 60, hasta llegar a los 2000, 2003, 2005 aproximadamente. La colección consta de 1.860 obras en total y pertenecen al acervo del Instituto Nacional de Villacentes. Y la intención del museo es que siga funcionando como lo ha hecho durante estos 25 años. La muestra incluye piezas de autores como Vicente Rojo, Pedro Friedeberg, Manuel Felguérez y Gabriel Macotela, entre muchos otros, y estará abierta hasta el mes de septiembre de 2017. Con información de Víctor Gaspar, Noticias 22.